de la ciudad de la ciudad de igor tractors servicio ágil flexible y personalizado presenta el siguiente espacio En esta mañana vamos a hablar con el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Días atrás hubo una importante reunión entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Ambiente con la Gremial de Productores sobre el planteo de fluentes, tratar de que los productores hagan un buen tratamiento en este sentido. Pasados los días hablamos con Néstor Cabrera para reflexionar sobre esta situación que importa y mucho, sobre todo en los pequeños productores. Sí, bueno, eso es un tema que ya viene desde hace muchos años que con la Prole viene trabajando en lo que tiene que ver con el tema de fluente y de tambo sustentable tiene en el entorno de más de 300 proyectos armados con recursos propios de los productores un 70 y pico por ciento son en la cuenca de Santa Lucía La semana pasada tuvimos una reunión con la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio en el cual hay una necesidad de recursos que hay disponibles del Banco Mundial de que sean de que sean usados y bueno, pero hay unas exigencias que que bueno, que hacen difícil para poder para poder pasar todos los filtros y que esos proyectos se puedan llevar adelante nosotros averiguando un poquito más yo creo que ahí tal vez el cuello de botella sea en en las exigencias que tienen que plantear los productores y bueno vamos a pedir una alguna reunión con el Ministro para ver cómo podemos trabajar para esas exigencias tratar de bueno de hacerlas un poco más blandas para que más productores puedan entrar en el proyecto porque en definitiva esto es algo que no favorece a los productores solamente sino es para favorecer justamente la cuenca de Salta Lucía hoy que tenemos tantos problemas con el agua creo que es importante cuidar las fuentes de agua y bueno este dinero que viene de organismos internacionales con una sin costo con una parte para los productores porque hay inversiones que son grandes y subsidia hasta cierto monto pero que se use para mejorar lo que es la calidad del agua justamente ¿Son muchos los tambos que se podrían sumar y quedan muchos tambos todavía que no han entrado que no han entrado en el proyecto y que bueno que hay que estudiarlos y hay que tratar hay que tener en cuenta ahí que venimos de un momento complicado de sequía entramos en otra etapa diferente ahora los hay una contrapartida por parte de los productores o sea el fondo cubre algo pero después hay una contrapartida de dinero de los productores que bueno que también ahí tiene que haber la disposición del productor de que sea el momento para poder llevar adelante esa inversión Escritorio Disanti Limitada desde Florida para el Uruguay y el mundo www.dsr.uy Los operadores del mercado agrícola destacan como se viene presentando la siembra de los cultivos de invierno que se vienen instalando bastante bien ha habido que hacer algunas aplicaciones de fungicida había cuenta de humedad muy elevada y temperaturas también por encima de lo que es normal para la época pero en general los cultivos están con desarrollos razonablemente buenos lo cual nos da bastante optimismo con respecto al potencial productivo que esperemos se logre sobre el fin de año El ingeniero Alberto Cruces con respecto a los cultivos de verano señaló que va a crecer el área de maíz y de soja Entendemos que va a haber un área de siembra de maíz de primera mayor a la que se hizo en años anteriores esperemos que esto se pueda hacer sin problemas creo que un poco los productores están mirando los pronósticos de lluvias que aparentemente vamos a tener mejores o bastante mejores de los que tuvimos en las primaveras anteriores lo cual nos permite pensar en lograr potenciales de producción bastante mejores en los cultivos de maíz y por otra parte se está arrancando ya con lo que es los cultivos de soja que también estimamos se va a hacer un área importante por un lado porque los números en general son interesantes más allá de los avatares y las movilizaciones del mercado que está con una volatilidad enorme y por otra parte porque hay la necesidad de cambiar un poco la pisada de lo que nos pasó en los cultivos de verano del año pasado que realmente desde el punto de vista económico y financiero de las empresas dejó un agujero no menor esta semana un nuevo remate del consorcio de Plaza Rural número 272 272 Zafra de Toros comienza prácticamente cuando finalice la Rural del Prado todo esto lo vamos a hablar con Gerardo Zambrano en instantes y la Rural del Prado